Espíritu Santo, fuera del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a seguir compartiendo. ¿Le bajaron el sonido? ¿Le bajaron el sonido? ¿Se puede poner un poquito más? Porque como que no... Si me le ponen un poquitico más, un poquitico más, hay que no sufrir. Sonido, probando, 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 probando. Un, dos, ahí está bien, ahí. ¿Está mejor? ¿Me oyen atrás? Sí, creo que me oyen mejor ahí. Bueno, gracias porque ahí se oyen mejor. Vamos a ver entonces, preguntas y respuestas. Ya me habían hecho una pregunta. Y vamos a responder a esta pregunta y luego, pues, lo que quieran hacer preguntas, siguen con la otra. Preguntaban que si el Señor Jesús nos enseñó a los cristianos la resurrección o la reencarnación. Realmente, hay muchas personas que hablan de la reencarnación. Pero la Biblia, no hay una cita donde hable de la reencarnación. Hay muchas citas donde habla de la resurrección. Normalmente, porque Jesús dice que Juan vendrá, que Elías vendría. Y entonces, dice Elías, yo le digo que Elías ya vino. Y se refería a Juan. Entonces, una persona dice, ve, Elías se reencarnó en la persona de Juan. No es así, San Lucas, capítulo uno, versículo diecisiete. San Lucas, capítulo uno, versículo diecisiete. Nos viene a explicar qué significa cuando Jesús dijo que Elías vendría. Y que si querían creerlo, o si querían aceptarlo, era Juan. ¿Por qué? Está escrito en Lucas, capítulo uno, versículo diecisiete. Juan será el precursor del Señor con el Espíritu y el poder de Elías. Eh, Juan sería el precursor del Señor con el Espíritu y el poder de Elías. Observan que aquí no está hablando de una reencarnación de Elías. Está hablando con el Espíritu, y no significa el alma de Elías en otro cuerpo. Si no está hablando el Espíritu, no como alma, sino las mismas, diríamos, el mismo Espíritu alegre, el mismo Espíritu fuerte, el mismo Espíritu decidido, con la misma valentía, con la misma capacidad. Esto es lo que significa, porque está unido al poder, con el Espíritu y el poder de Elías. Entonces, vendrá con el mismo entusiasmo, con la misma fuerza que Elías. No está hablando de reencarnación. Está mostrando el mismo fuerza que tenía Elías, lo traerá Juan Bautista. Cuando viene a abrir el camino al Señor. Los que creen en la reencarnación, entonces dice, Juan, en la reencarnación de Elías. No, no en la reencarnación de Elías. Es que viene a ser un profeta, como lo fue Elías. Eso sí, o cuando usted ve a una persona que es alegre, de repente conoce a su hijo, y el hijo también es alegre. Es el mismo Espíritu de la mamá, es el mismo Espíritu del papá. O cuando al revés, cuando es amargado, ¡Uy, salió igualito el papá! El mismo Espíritu del papá. No está hablando de que se reencarne. Es una manera de expresar que tiene muchas cualidades, mucho parecido en el actuar, en el obrar, pero también en el poder, con el poder de Elías. ¿Por qué nosotros los cristianos no aceptamos la reencarnación? Primero, porque no hay una cita donde hable de la reencarnación. Jesús no se reencarnó, Jesús resucitó. La reencarnación es imposible porque en Hebreos capítulo 9, versículo 27, Hebreos capítulo 9, versículo 27, nos viene a hablar de una manera tan sencilla, tan clara, que no hay opción para creer en la reencarnación. Escuchemos. Los hombres mueren una sola vez. Repítelo. Los hombres mueren una sola vez. Yo no sé qué es lo que no entienden de este, una sola vez, aquello que hablan de la reencarnación. Yo no sé qué es lo que no entienden. Pero la Biblia es clara, los hombres mueren una sola vez. Los gnósticos, lo de la nueva era, andan diciendo que la reencarnación existe, que el hombre muere una vez y otra, y muere doscientas o trescientas veces, y se convierte entonces en una piedra, en un pollo, en una gallina, en una vaca, en un cochino, en un sapo. A Petróleo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Los hombres mueren una sola vez. Otra vez, repítelo. Los hombres mueren una sola vez. No dice ni dos ni tres, y después que muera. Y después viene para ellos el juicio. No dice, los hombres mueren diez, veinte, cincuenta, cien veces. Depende, y ahí se van purificando, y después que ya tengan una purificación, entonces ahí sí viene el juicio. Esa es doctrina diabólica. Se respeta. Pero los cristianos no podemos creer eso. Los cristianos creemos en la resurrección. Los muertos van a resucitar, no se van a reencarnar. Primera de Tesalonicense, capítulo cuatro, versículo trece. Primera de Tesalonicense, capítulo cuatro, versículo trece. Nos habla de la resurrección, más no de la reencarnación. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, porque si lo ignoran, le van a caer a mentiras, le van a meter gato por liebre, le van a meter doctrinas diabólicas. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Acerca de los que se han muerto, los que duermen. Para que no os entristezcáis. Para que no os entristezcáis. Como los otros que no tienen esperanza. Como aquellos que no tienen esperanza. Y andan tristes porque su abuela se convirtió en una culebra. O en una piedra. O porque está comiendo pollo y se está comiendo a su bisabuelo. Qué triste. Tengo que comerme a mi bisabuelo. Qué grosería. No hay una manera, no hay una manera de burlarse de los ateos. Porque ellos no creen en Dios, no creen en la Palabra de Dios. Y como no creen en la Palabra de Dios, se convierten en creyones. Andan creyendo cualquier cantidad de tontería y de mentiras. Que no tienen ningún fundamento bíblico. Repítalo. Pero si quieren, ponganle un poquito más a la voz. Como así, un hombre fuerte, grande. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Siga. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Aquí viene. Nos dicen que Jesús murió y se reencarnó. Otra vez. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Aquí no habla de reencarnación. Aquí habla de resurrección. ¿Qué es lo que creemos los cristianos? Que Jesús murió. Que Jesús resucitó. Por tanto. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así también ustedes y yo. Vamos a morir y vamos a resucitar. Los que creemos, a diferencia de los que no creen, que se vuelven creyones, creyendo en la reencarnación. ¿Y cuánta gente anda con esa tontería? Entonces, venga para hacerle... ...20 vidas atrás. 20 vidas atrás. Y usted sabe que... Uy, usted encuentra una persona que dice... Esta persona yo como que la he visto. Pero usted nunca la ha visto. Eso fue que la vio en la vida. En las que vivimos. Que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán. Reencarnación por ningún lado. Ahora mire cómo Pablo le escribe a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12, en adelante. Primera de Corintios 15, versículo 12, en adelante. Habla de la Resurrección. Y aquí dice... El fundamento, la base de la fe del cristiano, está no en la reencarnación, sino en la Resurrección. Escuchemos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12, en adelante. Pero si se predica de Cristo, si no hay Resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Vana también nuestra fe. Si no existe la Resurrección, nuestra fe es vana. Entonces, aquí no da pie para la reencarnación. Aquí está claro. Un cristiano va a predicar la Resurrección y va a creer en la Resurrección. Si anda creyendo en la reencarnación, no es cristiano. No es creyente. Es creyente. Y cuántos creyentes, miren ustedes, que hay en el mundo. Póngale el nombre que sea. Todo aquel que anda hablando de la reencarnación y no de la Resurrección, no tiene una verdadera fe. No tiene una verdadera esperanza. No cree en el Evangelio. Repítelo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay Resurrección de muertos? Porque si no hay Resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y ahora escuchen la afirmación de Pablo. Afirmación, dale. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Ah, si no creemos en la Resurrección, ¿qué somos? Falsos testigos. Entonces lo que creen en la reencarnación, ¿qué son? Falsos testigos. No creen en la Resurrección, son falsos. Pero vaya, digale usted que son falsos, se molestan. Delicaditos. Delicaditos. Se molestan, no se le puede decir nada. Pero Pablo dice, son falsos, otra vez. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Falsos testigos de Dios. Dicen creer en Dios, pero no creen, son falsos. Siga. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Ustedes no han sido salvados. Fue todo una mentira. Pero ahora Pablo afirma que efectivamente Cristo sí resucitó. Pongan cuidado. Y si entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si solamente tenemos la fe puesta aquí en esta tierra, no creemos en la resurrección, somos los más dignos de lástima. Siga. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Otra vez. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Si Cristo resucitó, no se reencarnó. Siga. Primicias de los que durmieron es hecho. Si Él resucitó, nosotros también en la primicia. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahí está. Por un hombre entró la muerte, por un hombre entró la resurrección de los muertos. Entonces, podemos, cuando una persona nos hable de la reencarnación, con certeza, con seguridad, con firmeza, sin temor, sin miedo. Que le digan, mire, hay que creer en la reencarnación. Mi abuelo se reencarnó en un burro. Usted le dice, palabra de Satanás. Eso no está en la Biblia. Eso está en la doctrina de las sectas que no creen en la resurrección. Pero eso no está en la Biblia. Y nosotros somos cristianos y creemos en lo que dice Jesús. Otra persona que quiera preguntar, pues, vamos a darle chance a que pregunte. Ahí está el micrófono. Pueden hacer la pregunta. Los que van a hacer preguntas, pueden acercarse por aquel lado, para que pregunte. Buenas tardes, Padre. Después de formarme minuciosamente con sus videos, decidí debatir con los protestantes. Quise debatir con testigos de Jehová. Me dijeron que vaya primero a su culto. Fui al culto, me anoté todo lo que iba en contra de nuestra fe. Volví y se animaron a juntarnos. Nos juntamos y, bueno, lo primero que debatimos es acerca de la muerte. Ellos decían, enseñaban que nadie había burlado, por decirlo así, a la muerte. A lo cual, digo, Hebreos 11.5 habla de Kenoc. Kenoc, por fe, pasó de la burla a la muerte, por decirlo así. Y lo mismo Segunda de Reyes 2, cuando habla de Elías y Eliseo. Charlando de esto, el testigo de Jehová me saca la cita del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 13, donde dice que Jesús está hablando con Nicodemo y le dice que nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo. La pregunta sería, porque bueno, después fuimos a la transfiguración, donde está Elías y Moisés mostrándoles que Elías y Moisés verdaderamente estaban en la gloria de Dios. La pregunta sería cómo mostrarles concretamente que Elías y Moisés sí estaban en el cielo. Cuando habla de la Biblia de Elías y Enoch que fueron al cielo sin, por ejemplo, Enoch dice, sin haber mirado la muerte, está mostrando que también en el Antiguo Testamento las personas que creen en el Señor, porque no por su fe no vio la muerte, quiere decir que también los del Antiguo Testamento podían ir al cielo, pero efectivamente antes de venir Cristo nadie podía entrar al cielo, que entrar como tal, pero sí ganarse el cielo. Estaban esperando, por eso usted verá que en Hebreo capítulo 12, versículo 22, va a hablar tanto de los del Antiguo Testamento como de los del Nuevo Testamento y lo pone por separado, los que pueden entrar al cielo. ¿Por qué lo pone por separado? Porque en el Antiguo Testamento antes de venir Cristo, efectivamente nadie podía entrar, hizo facto al cielo, inmediatamente al cielo. Podía entrar al cielo en esperanza, por eso Enoch, por eso Elías, porque para demostrar que en el Antiguo Testamento también ellos en esperanza podían entrar al cielo. Pero hasta que Cristo no viniese y nos abrieran las puertas del cielo, que por eso cuando Jesús se bautiza, se abren las puertas del cielo, precisamente para demostrar que cuando Cristo muere, se rasga el Templo en dos, por eso Él va a predicarle a los que ya habían muerto. Antes de venir Cristo, no. Pero sí podríamos decir que ellos estaban también, diríamos, anotados en la lista de los que van al cielo. Miren Hebreo, capítulo 12, versículo 22. Ustedes, en cambio, se han acercado al Cerro de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, con sus innumerables ángeles. Está hablando ya del cielo, la ciudad celestial, donde están los ángeles, ¿quiénes más están ahí? Siga. A la asamblea en la fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. Los primeros ciudadanos del cielo, el Antiguo Testamento, la primera gente que se hace los primeros ciudadanos del cielo, pero eso es cuando Cristo ya nos abre el cielo, ellos pueden gozar. Pero ellos ya eran los primeros de allá, solo que todavía no. ¿Ya, pero todavía? No. Porque tenían que esperar que viniera Cristo, el Salvador, y que nos iba a entrar al cielo. Después, están primero ellos los del Antiguo Testamento. Siga. A Dios, Juez Universal, al que rodea los espíritus de los justos, que ya alcanzaron su perfección. Aquí, entonces, viene la segunda parte, que sería el Nuevo Testamento. Los espíritus de los justos que ya alcanzaron la perfección. Entonces, nos muestra la Sagrada Escritura con Eno y con Elías, que los del Antiguo Testamento también podrían alcanzar el cielo, pero no significaba literalmente que tenían que ir al cielo, sin antes venir Cristo. No. Sino que ellos también se ganaban el cielo. Entonces, Cristo es el Salvador. ¿Cómo se le dice cuando le pagan a uno un trabajo que desde antes, a los maestros que le pagan? Retroactivo. Retroactivo. Cristo es Salvador de todos, del pueblo de Israel, en retroactivo. Y a nosotros ya nos pagan al día, al día. Pero, aquellos se fueron salvando en Cristo. Él es el Salvador. Todos tendríamos a Cristo. Por eso usted verá que el Antiguo Testamento tiende a Cristo. Y usted lo mira, 500 años antes de Cristo, antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, 100 años antes de Cristo, todos tienden a Cristo. Cristo es el centro. Él es el centro de salvación, tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. Y todos vamos a entrar al cielo. Entonces, por eso, con Enoch y Elías, lo que la Sagrada Escritura teológicamente nos dice, es que los antiguos también pudieron alcanzar el cielo. Y no ver la muerte significa, está hablando, el no ver la muerte, en lo que es la representación de la muerte eterna, que ellos también pudieron alcanzar la vida eterna, la salvación. A la orden. Otra pregunta. Dígame. Padre, yo quiero preguntarle cómo conciliar Éxodos 34, 7, donde habla que caerá la culpa de los padres en los hijos hasta la cuarta generación, con Ezequiel 18 del 19 al 20, donde dice que el padre no muere por el pecado del hijo, ni el hijo muere por el pecado del padre, que aparentemente se estarían contradiciendo y que usan mucho para cargar de culpa, con eso de la culpa hasta la cuarta generación. La primera cita se refiere al Antiguo Testamento. Para la gente del Antiguo Testamento. Y la segunda cita... Ezequiel 18 del 19 al 20. Si quieren leer la segunda cita. ¿Ezequiel? Ezequiel 18 del 19 al 20. Lo pueden leer desde el 17. A ver, la segunda cita está hablando Ezequiel como profeta de lo que vendría ya en el Nuevo Testamento. Ezequiel 18 del 19. Ustedes me preguntan, ¿por qué el hijo no carga con el pecado de su padre? Pero si el hijo se comportó conforme al derecho y a la justicia, observó todos mis mandamientos y los puso en práctica. Debe, pues, vivir. Quien debe morir es el que peca. El hijo no carga con el pecado del padre y el padre no cargará con el pecado del hijo. El mérito del justo le corresponderá solo a él. Y la maldad del malo solo a él. Esto es la profecía. Esto, aquí, marca las dos pautas. Antes, en el Antiguo Testamento, sí se corría eso. De la maldad de los padres iba para con los hijos. El profeta Ezequiel en profecía, mirando ya el Nuevo Testamento en la venida del Mesías, ya cuando viene Jesús, ya cada quien paga por lo suyo. Por eso, nosotros creemos en una sanación intergeneracional, que a veces algunas personas lo confunden. Dice, vamos a hacer una oración intergeneracional o una misa por los pecados intergeneracionales. Es decir, para no cargar las culpas de nuestros padres, eso no existe en el Nuevo Testamento. Existe oración intergeneracional y misa intergeneracional, no para no cargar el pecado, sino que los pecados de nuestros padres, ellos lo pagan y nosotros lo pagan. Pero al ellos cometer ese pecado, nosotros nacemos con inclinación a ser como ellos. Ahí es donde viene a formar parte, donde surge efecto la oración intergeneracional, o la misa por sanación intergeneracional. Pero no confundir que eso, la oración o la misa, es para que Dios no nos castigue por los pecados de nuestros padres. Error, error, error. Eso era en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento lo había profetizado. Eso no es así. Pero sí, para que se rompa la cadena, porque si mi bisabuelo era un borracho, mi abuelo era un borracho, mi papá era un borracho, ¿qué es lo más, lo más común que puedo hacer yo? Un borracho. Obligatoriamente, no. Pero si voy a estar inclinado a eso. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle a Dios, Señor, rompe esa cadena. Yo no quiero ser un borracho como mi padre. No estoy diciendo, Señor, quítame el peso del pecado de mis padres y mis abuelos. No, eso no. Yo no quiero ser un borracho como mi padre. Entonces hago una oración intergeneracional, de sanación internacional, para que esa inclinación al alcohol, llámese alcohol, llámese prostitución, llámese brujería, llámese el nombre que usted quiera, para que esa, porque puede ser que mi abuelo, mi bisabuelo era el brujo más grande del pueblo, mi abuelo también lo fue, mi papá también lo fue. Entonces, yo obligatoriamente tengo que hacerlo. No, no, no. O yo voy a pagar el pecado de ellos, tampoco. Voy a nacer con la inclinación, que me va a gustar a lo mejor ir a las cartas, a fumar el tabaco. Pero voy a pedirle a Dios que me ayude para cortar, para que no siga esa cadena de ahí en adelante. Entonces, debemos distinguir una cosa de la otra. Ya en el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña que eso no es así, ya estaba profetizado. Entonces, el uno es la expresión del Antiguo Testamento, como tal, y la otra, la profecía de lo que sería, cuando venga Cristo, que ya no cargamos nosotros con la culpa de nuestros padres. En Marcos 16, 7, dice que el último capítulo, que se aparece el ángel y le dice que Jesús va hacia Galilea, que vayan ellos hacia allá, que allí los espera. Pero, en Hechos 1, 4, le dice que permanezcan en Jerusalén. A mí siempre me ha quedado esa duda. Dice, la primera dice que? En Marcos 16, 7, se le aparece el ángel a María Magdalena, y le dice que vayan, que le diga a los apóstoles, que vayan a Jerusalén, que él va a ir delante de ellos. No sé si la quieren leer. Sí. Y en Hechos, les pide que se queden en Jerusalén hasta la Avenida del Espíritu Santo. O sea, que es como, no sé, distintas... Jerusalén es la representación del lugar sagrado del templo, el lugar de Dios. Cuando se habla de Jerusalén, esa de Jerusalén, es una manera simbólica también de decir, que nosotros tenemos que mantenernos junto a los sagrados, junto a Dios. Jerusalén era el centro religioso, era el centro que representaba a Dios. Sea que vaya a Jerusalén, o sea que se mantenga en Jerusalén, es decir, que no sea parte de Dios, que tenemos que buscar a Dios. Es lo que nos pide Dios, Jesús. Que usted y yo siempre estemos en Jerusalén, en las cosas de Dios, en las cosas sagradas, no nos apartemos de Dios. La última, Padre, ¿qué Biblia usted recomienda? Normalmente para estudio, la Biblia de Jerusalén de estudio, es la mejor para estudio. Pero si es para la lectura normal, común, a mí me encanta, respeto a otras opiniones, la latinoamericana. Me encanta porque es la más sencilla, es la más criolla, es un lenguaje del común de los mortales. No así, la Jerusalén es un lenguaje más duro, más difícil. Pero el lenguaje, para que la gente lo entienda con más facilidad, la Jerusalén, me encanta. Perdón, la latinoamericana. La de Jerusalén para estudio es la mejor. Le quería comentar, y también para los hermanos, que hay una publicación de la Biblia latinoamericana del 2005, muy corregida, porque también hay mucha gente que está en contra, acá en la Argentina, de la Biblia latinoamericana, especialmente en las primeras ediciones. ¿Por qué? Por la teología de la liberación, porque en las primeras ediciones había algunas fotos, como que estaba influenciada por movimientos políticos. Entonces, es muy rechazada, por lo menos en Villa María. A mí también me gusta, y le digo que en esta nueva edición, está muy, muy cambiada la exégesis a lo que fueron las primeras, porque yo las tengo y las he comparado, y las primeras las están asociando con una orientación marxista en la exégesis. Y a raíz de esas malas lenguas, no sé, esas malas propagandas que le hicieron a la latinoamericana, surgió una Biblia, que es más que nada la ley de la Argentina, que se llama Pueblo de Dios. Esa Biblia, Pueblo de Dios, es una Biblia protestante. No, 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 es católica, pero no tiene imprimatur, no tiene... No, no, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tiene imprimatur, a ver, a ver, solamente una cosa. Sí. Yo no la tengo, pero me gustaría que si alguien la tiene, mire a ver si dice Sociedades Bíblicas Unidas. No, está firmada por el... No, no, no estoy preguntando por qué está firmada. No estoy preguntando si dice Sociedades Bíblicas Unidas. No, no, sí. No, sí, está bien. O sea, vamos, la pregunta mía es si es hecha, no si está, porque si tiene imprimatur, no hay problema, pero lo que yo digo es por quién fue sacada. El cardenal primatista. El cardenal primatista. Ajá. Tampoco tiene de qué idioma fue traducido, por la mía, por lo menos la que yo tengo. Ajá. No, esta no es la que yo digo. Esta no es la que yo digo. Tiene razón, esta no la conozco. Esta no la conozco. Esta no la conozco. Ajá. Como consecuencia de descartar la Biblia latinoamericana. Perfecto. Ajá. El pueblo de Dios es la que nosotros aquí en Argentina proclamamos todas las celebraciones litúrgicas. Ajá. Y es una Biblia de sacerdotes argentinos. Leorati y Truso. Y bueno, está el imprimatur del cardenal primatista. Así que... Sí. Lo que yo preguntaba es que... Esa. Esa. Esa que yo preguntaba si era la misma Dios habla hoy. Si era la misma Dios habla hoy. Porque si era la misma Dios habla hoy, pues tiene el imprimatur de la Iglesia, pero es hecho por los protestantes. Pero esta no dice Sociedad Bíblica Unida. O sea que si es católica y... Y no la conozco, no puedo decirle. Pero si... Si la latinoamericana... El problema está... En... En la exégesis. Es decir, en la página. Se refiere. Entonces... Sería bueno... Solo leerla... La parte... No es la exégesis, sino solamente lo que es... El capítulo, el versículo, el libro... Y la exégesis se puede tomar de la... Jerusalén. Exactamente es lo que yo hago. Yo tomo la exégesis de la Biblia de Jerusalén. No la de la latinoamericana. Porque la de Jerusalén... Los que la hicieron... Fueron personas más preparadas... En el sentido de... Del mismo trabajo... Esegético. Pero... La latinoamericana... Si me han dicho que tiene... La exégesis... Algo distinto... Pero la traducción... Las palabras que utilizan... Son muy criollas del pueblo... Y no tienen... Hasta donde yo la he estudiado... No le he encontrado todavía... Que tenga cosas que pueda decir... No, eso no lo puede entender la gente... Son palabras muy sencillas... Que la gente puede entender... Por eso... Podrían hacer la exégesis... Puede ser de esa otra Biblia... O puede ser de la Jerusalén... Y si la... Y si la iglesia aquí en Argentina... Dice que esta... Pues entonces pueden utilizar esta... Lo que la... La que la iglesia le muestre... Pues sería bueno... Porque... Aquí... Si la hicieron... Y si el obispo... O el cardenal dice... Vamos a apoyarla... O esta... Hecha por la iglesia... Dale... Lo que sí hay que tener cuidado es... Con la que trae la sociedad... Bíblica... Unida... Eso sí hay que tener cuidado... Porque así la hacen los hermanos separados... Y no la venden a nosotros... A gusto de ellos... Eso sí es un problema... Padre... Yo le quisiera pedir... Que... Nos hable sobre la apostasía... La apostasía... Muy bien... La apostasía... Es... Un pecado... Y apostasía significa... El salirse... El apartarse... El alejarse... De la doctrina de Jesucristo... En la apostasía... Cuando yo me salgo... De la doctrina... Que nuestro Señor Jesucristo... Nos dejó... Observe por ejemplo... En segunda de Timoteo... Capítulo... En segunda... De Timoteo... Capítulo... Uno... Versículo... Vamos a leerlo desde... Tres... En adelante... Como San Pablo se preocupa... Como San Pablo se preocupa... De que... No nos salgamos... Primero... De la enseñanza... Que nos dieron nuestros padres... Porque esa fe se va transmitiendo de generación... En generación... Escuche como lo dice... San Pablo... Segunda... Segunda de Timoteo... Capítulo... Uno... Versículo... Tres... En adelante... Y entonces... San Pablo... Va a mostrar... Y va... A Timoteo... Lo va a lavar... Por la fe... Que él mantiene... Vamos a escucharlo... A ver... Doy gracias a Dios... Al cual sirvo... Desde mis mayores... Con limpia conciencia... De que sin cesar... Me acuerdo de ti... En mis oraciones... Noche y día... Deseando verte... Al acordarme de tus lágrimas... Para llenarme de gozo... Trayendo a la memoria... La fe... No fingida... Que hay en ti... La cual... Habitó primero... En tu abuela... Lo oído... Y en tu madre... Eunice... Otra vez... Vuelve a comenzar... Doy gracias a Dios... Escuche... Escuche como Pablo dice... Gracias... A Dios... Alaba... Bendito sea el Señor... Hay un gozo en el corazón de Pablo... ¿Por qué? Al cual sirvo... Desde mis mayores... Con limpia conciencia... ¿A cual sirvo? Desde mis mayores... Entonces... ¿A dónde hace referencia? Para atrás... Para atrás... Desde mis mayores... Desde los antepasados... Le sirvo... Doy gracias a Dios... De que yo le sirvo... Como... Los antepasados... La fe se va recibiendo... De los antepasados... Él la recibió... De los antepasados... Diga... De que sin cesarme... Acuerdo de ti... En mis oraciones... Noche y día... Deseando verte... Al acordarme... De tus lágrimas... Para llenarme de gozo... Y escucha lo que viene... Trayendo a la memoria... Trayendo a la memoria... La fe... No fingida... Escuchen... Escuchen esto... Escuchen esto... La fe... Pero él le pone... Algo más... No fingida... Si... Porque Pablo... Porque no dice solamente la fe... Porque dice la fe... No fingida... Esto quiere decir... Que hay algunos que tienen fe... Fingida... Fingen ser creyentes... Fingen ser cristianos... Fingen ser evangélicos... Fingen... Que creen... Y dice... No... Una fe... No fingida... Siga... Que hay en ti... Que hay en ti... Vamos a ver... Según San Pablo... Esa fe... Como la vamos agarrando... Si es que yo nazco... Y me adapto... A una fe... Según mi parecer... Es que yo... Voy a tener una fe... Que venga el Espíritu... Y tengo una revelación... Y voy a tener una nueva fe... Distinta... A la fe que tenía mi abuela... A la fe que tenía mi madre... Vamos a ver... La cual... Habitó primero... En tu abuela Eloida... Ah... La fe que no es fingida... Es la que viene... Desde nuestros antepasados... Pablo dice... Tengo una fe... De mis antepasados... Timoteo... Me alegra... Que tú también... Tengo una fe... No fingida... La agarró... De su abuela Eloida... Y en tu madre... Eunice... Y de tu madre... Eunice... ¡Ah caramba! En castellano... Significa... Que está... Prohibido... Que los hijos... Cambien... La fe... Que sus... Padres... Le dieron... Desde... Que viene de generación... En generación... Si usted observa... Miremos... Cuando comenzaron... Los protestantes... Martín Lutero... Era sacerdote... De la iglesia... Católica... De donde... Heredó su fe... De su madre... Que también... Era católica... Porque no existía... De su abuela... Que también... Era católica... Pero... Porque no existía... Los protestantes... De sus antepasados... Pero... Martín Lutero... Dejó... La fe... Que le dio... La abuela... La fe... Que le dio... La madre... Y pasó... A una fe... Fingida... Distinta... Cambio de fe... Lo mismo... Que hacen... Los católicos... Cambian... De fe... Ustedes... Se dan cuenta... Que muchas personas... Llegan... A la casa... De la mamá... Y le dicen... Que te... De todo... Son matos... Que te... Que le pasó... Ahora... Me metí... Envangélico... Pero... No quiere hablar... La fe... Que le dejó... A mí... Que me importa... Ahora... Me convertí... Pero... Dígame... En... 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 Alguien... Que reniega... De la fe... Que le dio... A sus padres... padres y en sí los protestantes se convierten pero el problema que no dicen en que se convierten y el católico tiene que saber entender cuando yo dicen yo me convertí y tiene que saber que si se convirtió en apóstata y cuando yo le dice conviértese usted dice que quiere que me convierta le decía un protestante un pastor me decía cura conviértese y que quiere que me convierta de que quiere que me convierta o en que quiere que me convierta ah no que dice que deje el licor yo no tomo que no se asesino yo no mato que quiere que me convierta que se meta evangélico ah usted lo que quiere que me convierta en una apóstata dígamelo claro no me diga solamente conviértete conviértete en una apóstata entonces ahí sí lo entiendo porque el que se sale de la fe que le daron de sus abuelos de sus antepasados está escrito pasa a una fe fingida el que se sale de esa fe y la apostasía es un pecado y ya pablo viene alabando a timoteo porque él mantiene la fe de su abuela mantiene la fe de su madre y que él la vive y le podría preguntar a la mayoría de protestantes usted guarda la fe de su abuela la fe de su madre como dice las escrituras bueno para no ganar mucho en esto pase capítulo 2 versículo 1 2 1 tú pues hijo mío tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en cristo jesús si ya lo que has oído de mí lo que has oído de mí ante muchos testigos ante muchos testigos pongan cuidado cuál es el trabajo que hay que hacer esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros lo que ha recibido de mí lo que ha aprendido de mí usted lo aprendió de mí ahora tiene que enseñar a otro que sea capaz a su vez de enseñar a otro que está cuidando pablo aquí está cuidando la fe no fingida que viene de los antepasados se cuida en la familia pero también se cuida en la comunidad lo que hemos recibido hay que enseñarlo para que ese a su vez lo enseñe a otro por eso le digo que si ustedes solamente vienen a escuchar y no agarran para enseñar a otros no están haciendo el trabajo que deberían porque pablo le dice a timoteo y hoy se lo digo yo a ustedes esto lo he recibido yo y no de mí esto es la doctrina de la santa madre iglesia católica que se ha predicado dos mil años que yo le he recibido que a mi vez la he dado a ustedes pero cuento y creo en dios y creo en ustedes que van a ir a llevársela a otros que se preparen idóneos de una vez a ser transmisores a su vez pablo está mostrando que esa doctrina que se recibe hay que cuidarla y hay que llevarla a los demás no podemos quedarnos con ella sin sacarla sin cuidarla debemos cuidarla repítalo de nuevo tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros siga tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo pero cuando usted quiere mantener la doctrina y enseñarla ¿qué le espera? repita, repita ¿qué le espera? tú pues sufre penalidades ¿qué le espera? sufrir sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo siga no sea cobarde que le inventaron la madre que le inventaron la madre el problema que le sacaron corriendo que le cerraron las puertas sufrir penalidades sufrir penalidades no eres soldado de Cristo no eres soldado de Cristo un soldado va para adelante un soldado no lo detienen muy buena va para adelante repítalo tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo siga ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado entonces si usted sabe que es un soldado de Cristo usted no se puede ponerle atención a las cosas del mundo a lo que diga Petronilo o a lo que diga Pánfilo usted es un soldado de Cristo sabe cuál es su tarea usted va para adelante no se enrolla con las tonterías del mundo sabe qué está haciendo sabe para dónde va sabe cuál es su misión sabe que necesitamos que la gente conozca la verdad sabe que somos la única iglesia de Jesucristo sabe que tenemos ese tesoro que Dios nos ha dado vamos a llevarlo a los demás que nos van a dar palos sí, pero somos soldados estamos dispuestos a lo que sea y si nos metimos a soldados sabemos que vamos a llevar siga y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente si ustedes quieren tener la corona primero tienen que luchar sinvergüenzas luchen no se quejen no se quejen esperamos la corona pero vamos a luchar los católicos han renunciado a luchar se han quedado con los brazos cruzados esperan la corona pero no luchan y más todavía critican a los que están luchando insultan a los que están luchando repítelo de nuevo que dice Pablo y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente católico se va a quedar sin corona porque un supuesto ecumenismo lo lleva a neutralizarlo y hablo del ecumenismo malo porque hay un ecumenismo bueno que es el que el papa está diciendo que es el que todos busquemos la unidad de los cristianos que son los que conocen de la doctrina vamos a hablar con los otros que conocen la doctrina y que quede al descubierto eso está muy bien el papa lo está haciendo porque él conoce porque es el jefe de la iglesia con otro jefe de la iglesia tiene que reunirse tienen que hablar, tienen que buscar la unidad claro que sí lo tiene que hacer y eso es digno de admirar y de aplaudir pero no a decir el papa que se vayan todos a un evangélico porque es lo mismo no que hay que respetarlos que hay que amarlos sí claro que sí pero teniendo claro que la doctrina que hemos recibido la enseñanza la fe que hemos recibido no es una fe fingida es la fe verdadera que hemos heredado desde mucho tiempo y que tenemos que defender como soldados y que tenemos que transmitirlo a otros pero para eso tenemos que estar preparados para la lucha que no den palo dicen que cuando el árbol da fruto le dan palo cuando no da fruto no le dan palo pero también dice que cuando el árbol da frutos y el fruto es bien bueno hasta lo mismo de la casa le dan palo hasta lo mismo católico le dan palo no si quiere pregúntenme a mí si 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 supieran que a mí lo que menos me han dado palo son protestantes me mientan la madre me insultan pero no pasa de ahí no pasa a mí laicos me han sacado de la iglesia estando en la iglesia fue una llegada un laico se larga de aquí o le pago la luz y le cierro la puerta salganse todos porque él es el que manda porque él es el dios de ahí de esa iglesia a mí me lo han hecho los laicos porque le dieron un puesto y yo pollo peletas donde no te reciban no te metas me voy listo no hay ningún problema pero tenemos que pasar por ahí tenemos que pasar por ahí y es triste y es triste pero San Pablo lo expresa de una manera tan sencilla viene la fe de los abuelos viene la fe en la comunidad pero para llevar esa fe tenemos que luchar tenemos que ser soldados de Cristo tenemos que estar dispuestos a competir en la en la carrera para recibir en la lucha para recibir la corona los católicos quieren recibir corona y no han luchado contra quien han luchado contra nadie los católicos ahora son frescolita ámbito los católicos queriendo llevar el evangelio de verdad que los católicos dicen me voy de misión y van desde visitadores sociales visité una casa visité cien casas a petróleo la máxima evangelizadora visitó cien casas petróleo le patina el coco le patina el coco le patina el coco le patina el coco eso se llama visitador social y el que visite más casas ese tiene mejor puntuación y el que predique la palabra de Dios con ese no voy a poder perder tiempo psss imagínese la pasa perdiendo el tiempo y llega una casa y se pone a predicar la palabra y dice uuuh visitó nomás cinco casas mientras que doña Panfila visitó cien casas imagínese usted si doña Panfila fue una visitadora social y este que era un predicador de la palabra de Dios eso a usted no le sirve así estamos en la iglesia católica así estamos nadie quiere predicar el evangelio y ahorita con esto que están dándole palo al que predique el evangelio los católicos dicen yo mejor me quedo tranquilo me cruzo de brazos no hago nada al fin y al cabo lo que tienen que hacer algo son los curas y los curas nos cruzamos de brazos y decimos lo que tienen que hacer algo son los laicos y los obispos y los obispos dicen que tiene que hacer algo es el papa y el pobre papa reventándose solo gritando a los cuatro vientos que hay que evangelizar y nadie hace nada así estamos sigue repítelo y sigue y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente el labrador para participar de los frutos los debe trabajar primero y recuerda lo que dice el salmo al llevar la semilla iban llorando y vuelven con las gavillas vuelven cantando usted yo queremos traer los frutos cantando pero no queremos ir llorando a sembrar la semilla siga considera lo que digo como considera lo que digo reflexiona reflexiona medita valora lo que digo y el señor te de entendimiento en todo y el señor te de entendimiento en todo sigue acuérdate de jesucristo del linaje de david resucitado de los muertos conforme a mi evangelio en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor sufro penalidades hasta prisiones y por quien lo consideran al pobre Pablo por un malhechor y por quien consideran a Cristo por un malhechor y cual fue el mal que hizo predicar la verdad si eso hicieron con el leño verde que no harán con el seco creo que está en Mateo 10 28 a ver que dice Mateo 10 28 por ahí creo que está por ahí si no está por eso se lo quedamos viendo pero no me pierdo donde íbamos que dice el 28 desde el 26 fue así pues no les tengan miedo desde el 24 el discípulo no es más que su maestro el discípulo no es más que su maestro el discípulo no es más que su maestro acaban de oír acaban de oír el católico no es más que su maestro el discípulo no es más que su maestro siga ni el siervo más que su señor ustedes y yo no somos más que su señor porque dice Mateo esto siga basta con que el discípulo sea como su maestro hay que no quiere decir señor y el siervo como su señor si al dueño de casa lo llamaron si al dueño de casa a Cristo lo llamaron al padre Luis Toro como lo van a llamar niña ponga el micrófono cerca cuanto más a los de su familia si a Cristo el santo que no tenía pecado el que predicaba la verdad le llamaban Belzebú lea los mensajes como me llaman protestante a mí saben que saben como me llamó uno me colocó 6 6 7 y decía el número de la bestia es 6 6 6 este cura es el 6 6 7 se pasó de bestia aquí se cumple la escritura otra vez se cumple la escritura si al dueño de casa basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su señor si al dueño de casa lo llamaron Belzebú otra vez, otra vez si al dueño de casa otra vez si al dueño de casa lo llamaron Belzebú si a Jesucristo que era el santo no tenía pecado pero predicaba la verdad lo llamaban Belzebú cuanto más a los de su familia cuanto más a los de su familia pues lo llamarán 6 6 7 se pasó de bestia pero eso es normal que suceda y eso está escrito y la Palabra de Dios se tiene que cumplir no vamos a poner bravo por eso no vean ustedes que le responden a los protestantes nada porque quien me dio ejemplo mi señor como cordero llevado al matadero es muy decía y no abría la boca lo insultaba lo insultaban, lo calumniaban lo criticaban no respondía amenaza no respondía insultos tenemos que hacerlo encarnar el Evangelio de Cristo sigan así pues no les tengan miedo ah que que así pues no les tengan miedo porque lo van a tratar mal para que ustedes sientan porque no hay nada oculto que no vaya a manifestarse nada secreto que no vaya a saberse sigan lo que yo les digo en la oscuridad diganlo a plena luz lo que escuchen al oído proclámenlo desde las azoteas no tengan miedo a los que maten el cuerpo pero no pueden quitar la vida teman más bien al que puede destruir al hombre entero en el fuego que no se apaga entonces Jesucristo nos viene a decir que realmente si a él lo trataron así a nosotros también nos van a tratar así y esto no es ningún problema de modo que usted no se preocupe siga entonces usted de iva no se vende un par considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor más la palabra de Dios no está presa pueden hacer lo que sea pero la palabra de Dios no está presa ya está en YouTube brinquen digan lo que sea pero ese está dando ya vuelta está sembrándose y no volverá sin que con la mano vacía sin que hagan lo que tiene que hacer pueden meterlo preso a él pero su palabra sigue no pueden meter preso a nosotros pero la palabra sigue no pueden quitar la vida pero la palabra sigue y si lo quitan de YouTube quedan en la mente y en el corazón de ustedes de ahí no lo pueden arrancar siga por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna soporto todo lo que sea con tal de llevar a los hermanos a la salvación a la vida eterna ven el pensar de Pablo será ese mismo pensar el del católico no no donde está el celo apostólico que la gente vaya a la salvación a la vida eterna eso se perdió hace tiempos donde están aquellos que quieren sufrir para no importa lo que tenga que pasar pero yo quiero que la gente se salve y llegue el conocimiento de la verdad eso se perdió hace tiempo y por eso Pablo viene a decir allá ahí mismo en segunda de Timoteo capítulo estamos en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque Pablo pide que hagamos todo eso todo eso, escuchen porque vendrá tiempo aquí está vendrá el tiempo de la apostasía pongan cuidado cuando no sufrirán la sana doctrina cuando no aceptarán la sana doctrina eso se llama apostasía cuando la gente no aceptará la sana doctrina vendrá el tiempo y ya estamos en él siga sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias no uno, maestro significa muchos sectas que le van a enseñar a la gente lo que la gente quiere escuchar pero no la doctrina de Cristo se van en contra de la doctrina esa es la apostasía salirse, apartarse de la doctrina de Cristo siga y apartarán de la verdad el oído eso se llama apostasía, repítelo y apartarán de la verdad el oído eso es un pecado mortal apartarán el oído de la verdad dígame si eso no está sucediendo entre los católicos incluso usted cree que a los católicos les importa oír la verdad no, a ellos les importa que no haya pelea, no haya problema dijo un sacerdote por allá de una comunidad ese cura muy calidad y todo pero no que no venga a predicar aquí porque usted sabe yo no quiero tener problemas con los evangélicos a mí no me importa que él predique la verdad yo lo que no quiero es que haya problemas yo no quiero problemas con nadie si él predica, le dijeron no, pero él predica la verdad si él predica la verdad pero a mí no me importa la verdad a mí no me importa la verdad que todos estemos en comunión que todos nos sentemos a tomar un café que todos nos comamos un almuerzo a mí no hasta los curas estamos apartando el oído de la verdad repítelo un tiempo vendrá o lo último que le dio y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas apartarán el oído de la verdad eso está sucediendo en Argentina en Venezuela, en Colombia, en Guatemala y en Guatipián ya basta eso es un pecado siga pero tú, sé sobrio en todo sé sobrio en todo soporta las aflicciones soporta las aflicciones haz obra evangelista ¿cuál es el trabajo que hay que hacer? evangelizar hazlo ponte a evangelizar que los otros no quieran ponte a evangelizar que los otros apartaron el oído del evangelio de la verdad tú no, comienza a evangelizar siga cumple tu ministerio cumple tu ministerio que no se lo agradezcan que no le aplaudan que no le paguen a mí que me importa cumple tu ministerio arriba hay un Dios que por abajo mira entonces, queridos hermanos la apostasía es el pecado de apartarse de la doctrina y termino este pedacito diciendo Primera de Timoteo Capítulo 4, versículo 1 Primera de Timoteo 4, 1 donde explica más en la Reina Valera explica claramente pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe aquí está la apostasía apostatarán de la fe la fe que le dio la abuela la fe que le dio la madre la rechazan la fe que venía en su iglesia la rechazan escuchando a espíritus engañadores con la excusa de que le hablo un espíritu si le hablo un espíritu pero subrayen y doctrinas no, no, espíritu engañadores espíritus engañadores por eso cada secta cada pastor protestante dice a mí me hablo un espíritu no lo nieguen si le hablo un espíritu qué espíritu? espíritu es que usted no le escucho engañador espíritu engañadores y como son espíritus engañadores a dónde van a parar y a doctrinas de demonios van a parar a doctrinas de demonios y quién hace el trabajo a ver si es el diablo que hace el trabajo como son doctrinas de demonios o sea que el diablo va a venir a darle doctrinas de demonios no, el diablo no quién es? por la hipocresía de mentirosos por la hipocresía de mentirosos y se ponen bravo cuando yo le digo mentirosos y por qué no se ponen bravo con Pablo es palabra de Dios es palabra de Dios por la hipocresía le está diciendo hipócritas, fariseos le está diciendo mentirosos pero no le gusta que los descubran no le gusta bueno, eso es para responder a su pregunta otra pregunta pues sí padre yo con la biblia latinoamericana he podido evangelizar porque uno de los defectos que yo misma he cometido porque he sido catequista desde jovencita era moralizar teníamos unos libros y ahí era el primer mandamiento los preceptos, esto, lo otro pero la biblia incluso a mí a los 20 años recién me autorizaron a leer la biblia porque no nos permitían leer la biblia no sé las personas mayores si se acuerdan pero yo con la biblia latinoamericana que tiene un lenguaje muy claro muy sencillo que llega la gente he podido hacer que la gente conozca la biblia porque a mí me decía uno de los chicos que yo he creado yo me crié con la biblia bajo el brazo pero nunca supe lo que decía adentro entonces yo dije yo no voy a dejar un día de hablar con alguien sobre la biblia ¿qué dice la biblia? usted viene con un problema y quiere que yo le ayude que yo le acompañe su problema a ver qué dice la biblia y vamos a leer juntos y vamos a ver y bueno vamos a ver qué nos dice Dios a través de esto que él mismo escribió porque nosotros andamos por el libro de fulano por el libro de mengano y la palabra de Dios allá yo soy culpable porque lo he hecho pero desde que descubrí que no puedo ir por otro camino y a mí misma me hace bien a mí misma me hace mucho bien y quiero ver si puedo seguir profundizando y esta biblia latinoamericana que yo la considero muy linda abajo tiene algunas referencias que creo que cuando Fidel Castro fue a Chile Allende le dijo que le permitía a los católicos que usaran la biblia latinoamericana pero que no dijera nada contra el socialismo y a dónde va a estar diciendo algo contra el socialismo si usted lee la biblia la misma Virgen María dice destronó a los ricos levantó a los pobres y ellos dicen que ellos hacen eso no, la iglesia hace eso la iglesia es la que nos enseña que tenemos que cuidar a los pobres que tenemos que ayudar a los pobres que no tenemos que andar masoqueando plata y amontonando plata entonces vayamos a la biblia y ahí tenemos todo no podemos equivocarnos y el magnífica yo se lo dije a un sacerdote yo nunca se los oí a ustedes leer el magnífica una vez me dice pero es que no se presta ¿qué sería que no se presta? en algún momento cuando rezamos Rosario en algún momento tendríamos que rezar el magnífica porque es perfecta la doctrina de María es la doctrina de la iglesia porque de punta a punta usted hoy lo dijo cuando lo recitó lo que es la iglesia católica y otra cosa que yo insisto es el credo yo parto del credo para todo y ahí le digo esto es lo único que nosotros tenemos que saber y si andamos por este camino yo creo que Dios nos va a dejar entrar al cielo amén amén miren hermana yo le felicito porque esas palabras son muy sabias el papá el papá mérito y el papá francisco han coincidido en que estudiamos más las escrituras porque comenzando por los seminarios y siguiendo los laicos se están estudiando los teólogos pero no la Biblia y es un gran error si los teólogos siempre y cuando hayamos estudiado la Biblia pero no podemos quedarnos con los teólogos y abandonar la Biblia por eso en los últimos papá han hecho mucho hincapié en que volvamos a la Biblia en que dejemos de estar siguiendo a los teólogos porque hoy día en la iglesia, en los seminarios se le da más importancia, más peso lo que diga un teólogo que lo que diga la Biblia y si a un teólogo se le ocurre decir el diablo no existe pues el diablo no existe porque lo dijo un teólogo pero la Biblia lo dice lo que diga la Biblia no me importa, a mí me importa lo que diga el teólogo a Patronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco le patina el coco así no es si yo estudio las escrituras voy a encontrarme con las escrituras y voy a dejarme guiar de los teólogos pero voy a diferenciar al teólogo que me lleva por el buen camino y al teólogo que me lleva por el mal camino yo tuve, yo tuve un sacerdote teólogo teólogo era dominico dominico doctor en no sé qué cosa, etología y nos daba clases, nos daba sacramentos y nos hablaba que el sacramento de la confesión era mentira que había que confesarse con un hombre que la Eucaristía era mentira que ahí estaba Cristo que ese era un mero símbolo que eso para que bautismo que el teólogo tal decía esto, que la teología decía esto y que eso era lo que tenía que escribir y yo había leído las escrituras y él decía y en los exámenes usted tiene que que tiene que colocar lo que yo les dije el teólogo tal y yo no estaba de acuerdo y los muchachos sabían que yo no estaba de acuerdo y decía, ve Toro, usted está loco es lo que diga el teólogo la Biblia ya pasó de moda lo que diga el teólogo es lo importante y si no lo va a raspar entonces en el examen colocaba, primera pregunta abre sobre la confesión el sacramento de la confesión yo decía, según el teólogo mi profesor que es teólogo y es un mortal igual que yo que se lo van a tragar los gusanos la confesión es una mentira no hay que confesar con un hombre pero según la Biblia que es palabra de Dios y en la que yo creo dice que sí se puede confesar en el capítulo tal, versículo tal, versículo tal y él se enfurecía pero no me voy a raspar porque yo ponía las dos cosas lo que decía el teólogo y lo que decía la Biblia hoy los teólogos no son confiables los papas mismo lo han dicho siempre y cuando nos lleven por la doctrina de la Iglesia y fundamentado en la Sagrada Escritura podemos escuchar al teólogo y son necesarios pero no podemos confiar en todos los teólogos por tanto lo que tenemos que aferrarnos más es a la Palabra del Señor y dejarnos iluminar por los teólogos verdaderos y auténticos de la Iglesia porque pareciera que ahora el teólogo es que más mentira enseña es el más teólogo y entonces escudan en un título soy teólogo a mí que me importa hábleme de la Palabra de Dios no me hable de palabras suyas de usted porque las palabras suyas de usted son igual que la mía un simple mortal pero yo creo en la Palabra de Dios y hace falta que ustedes y yo tengamos como fundamento la Sagrada Escritura y desde allí hagamos la teología y desde allí le creamos a los teólogos que están según la doctrina de la Iglesia que están según el Magisterio de la Iglesia que están según las Sagradas Escrituras pero no aquel teólogo que traiga un título y que hay muchos teólogos de puro bla 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 yo me le río en la cara me le río porque esos son mortales son inventos de hombre y si lo que le decían es magnífico ojalá sería muy bueno que después del Santo Rosario se rezara magnífica se cantara magnífica incluso después de la misa se podría rezar al final como oración a la Virgen María sería muy bueno cuando ustedes sean sacerdotes háganlo vamos ya se nos acabó el tiempo si no se nos acabó el tiempo ya dice que el avión va saliendo entonces me deja el avión que vamos a hacer vamos a darle gracias al Señor Padre Unipotente te damos gracias porque tu infinito amor nos ha permitido estar compartiendo tu palabra recibe la alabanza adoración y gloria que solo tu mereces pues solo tu eres Dios feliz y orgulloso nos sentimos de ser tus hijos y te pedimos Señor que todos nosotros dejemos ya de tu palabra que los hermanos separados puedan conocer la verdad vuelvan a tu iglesia la única que tú fundaste haya un solo rebaño bajo un solo pastor y a ti oh Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria y el honor y el poder y la adoración por los siglos de los siglos que el Señor esté con ustedes la bendición del Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre agradecemos al Padre ¿cómo se llama el Padre? Padre Sebastián aquí viene el Padre Sebastián gracias Padre Sebastián me siento muy feliz y contento por la oportunidad que me ha brindado y también al Padre ¿cómo se llama el Padre que me acompaña? Padre, gracias no me acuerdo el nombre suyo pero... Roberto Padre Roberto gracias por acompañarnos también y gracias a todos ustedes hermanos vamos a darle la palabra al Padre